Saludos hermanos todos en Cristo Jesús. Te habla este tu hermano y servidor Daniel Calis del Ministerio Católico Anahuí. En el video anterior comencé con una introducción a los dogmas marianos, ¿verdad? Y hoy quisiera reflexionar un poco con ustedes, mis queridos hermanos, sobre el dogma de la maternidad divina de María. O sea, María, madre de Dios. Y este dogma establece que María es, sin duda alguna, la madre de Dios. Que en griego, la iglesia le llama la Teotokos. Tokos significa madre y Teo significa Dios, ¿verdad? Y este fue un dogma creído por toda la cristiandad y al menos fue así, ¿verdad? Al menos fue así hasta que Lutero dividió la cristiandad en Occidente. Entonces, algo bien importante tener en cuenta, hermanos, es que la palabra de Dios, la revelación divina, tiene una regla universal por excelencia. Y esta es la garantía de la inerrancia bíblica. Esta es una doctrina, ¿verdad? Una verdad de fe que garantiza la falta de error y las fallas en las Sagradas Escrituras. Y que por ende estas son inspiradas por Dios, hermanos. Y que por lo tanto, siempre dicen la verdad y no se equivocan. Entonces, veamos lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos presenta la visita de la Virgen María a su prima Isabel. En esta, el evangelista nos narra que Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y que esta le dijo a María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De donde a mí que venga la madre de mi Señor, ¿verdad? Entonces, vamos por pasos, mis queridos hermanos. Primero, Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y esto implica, hermanos, que quien estaba hablando no era Isabel como tal, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que todo lo puede y que todo lo trasciende, hermanos, ¿verdad? Entonces, la madre de mi Señor. Si miramos en nuestra Biblia, hermanos, nos vamos a fijar que aquí esta palabra Señor está en letra mayúscula. Y siempre que la palabra de Dios dice Señor, ¿verdad? Para refiriéndose a Dios, siempre está en letras mayúsculas. San Lucas escribió en griegos, pero hay que recordar que María e Isabel y todos los demás, ¿verdad? Hablaban en hebreo. Y la palabra hebreo, en hebreo, para el Señor es Adonai. Y Adonai es una palabra que es plural, ¿verdad? Pero se usa con la partícula singular. Esto es bien importante, ¿verdad? Que Adonai se refiere al Dios. Y nosotros los cristianos creemos que Dios es tres personas divinas. O sea, son tres personas divinas en un solo Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos demuestra que no solo María es madre de Jesús, sino que además es madre de Dios, mis queridos hermanos. Entonces tenemos que este dogma de la maternidad divina de María fue proclamado solemnemente y definido en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, mis queridos hermanos. Y este dogma fue ratificado, ¿verdad? Este, en los concilios económicos de... Perdón. En los concilios económicos de Calcedonia y los dos concilios de Constantinopla, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, miren lo que nos había dicho el Papa Emérito Benedicto XVI en su audiencia general el miércoles 2 de enero del año 2008. Nos dice, la solemne fiesta de María, madre de Dios, la Teotocos, es el título que se atribuyó oficialmente a María en el siglo V. Pero que ya se había consolidado en la devoción del pueblo cristiano desde el siglo III, en el contexto de las fuertes disputas de este periodo sobre la persona de Cristo. Recordemos que en este periodo que se definió este dogma de la maternidad divina de María, se estaba disputando la persona de Cristo, que si era hombre, que si era Dios solamente, o que si era veladero a Dios, veladero hombre, ¿verdad? Y entonces, pues, para definir a Cristo, ¿verdad? Se definió también a María como madre de Dios. Y esto último que acabo de mencionar, que nos dice Benedicto XVI, es bien importante entenderlo, ¿verdad? Este, mira lo que nos dice el, lo que establece este concilio de Éfeso sobre este dogma. Si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por lo tanto, la Santísima Virgen es madre de Dios, porque parió según la carne, al verbo de Dios, hecho carne, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Ok? Esto, eso no lo digo yo, eso ya está escrito, y se dijo en la iglesia desde el siglo V, ¿verdad? Entonces, hay muchos hermanos protestantes, y lamentablemente también le siguen muchos católicos, que se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios, si Dios ya existía antes de que ella naciera? Y vamos a ver lo que nos dice el diccionario sobre lo que es la palabra madre, cómo define esa palabra madre. Y nos dice que madre es la que engendra, ¿verdad? Entonces, si aceptamos que María es madre de Jesús, y que Él es Dios, entonces, madre María es madre de Dios, ¿verdad? Lógico. María engendra a Jesús, Jesús es Dios, por lo tanto, María es madre de Dios, ¿verdad? Ese podría ser, ese es el ejercicio lógico, ¿verdad? María, la primera premisa, María es madre de Jesús, segunda premisa, Jesús es Dios, por lo tanto, María es madre de Dios, ¿verdad? No tenemos que complicarnos nada teológicamente hablando, ¿verdad? En el credo, proclamamos que Jesucristo es engendrado, no creado. Y nos tenemos que preguntar, ¿engendrado por quién? Pues por María, hermano. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este, y Jesucristo obtiene la divinidad de Dios, por el mismo Dios, y la humanidad la obtiene de María, ¿verdad? Entonces, como podemos visualizar, hermanos, con este sencillo ejercicio de lógica, podemos deducir que María es madre de Dios, ¿verdad? Y hay que entender que los católicos y el dogma no enseñan que María creó a Dios, no. María parió al verbo que se encarnó, ¿verdad? En Jesús. Pero ya el verbo, desde el principio, cuando dice el Evangelio de San Juan, ya en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios, entonces, pues claro, se encarna en María, ¿verdad? Y tenemos a Jesús, ¿verdad? Y de hecho, la palabra Jesús significa Dios salva, mis queridos hermanos. Entonces, si tenemos alguna duda, entonces mire cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre este dogma de la maternidad divina de María. Nos dice, llamada en los evangelios la madre de Jesús, y el Catecismo nos pone una serie de textos bíblicos, ¿verdad? María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. Y aquí, ¿verdad? En efecto, aquel que ella concedió como hombre por lo del Espíritu Santo, se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne. No era otro que el Hijo Eterno del Padre en la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente madre de Dios, la Teotocos. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 495. Y miren cómo nos dice el Concilio Vaticano II en su Constitución Dosmática, Lumen Gentium, ¿verdad? La Luz de los Pueblos, nos dice, desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Lumen Gentium, número 66, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, recordemos, María no creó a Dios, María parió al Verbo, ¿verdad? El Verbo se encarnó en María por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso decimos en el Cateo, engendrado, no creado. Hablamos de Jesucristo, engendrado, no creado, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, si tienes alguna duda, ¿verdad? Todavía que te quedas alguna duda sobre este dogma o cualquier otro tema de nuestra fe cristiana, me puedes consultar en el catolic.net, ¿verdad? En las áreas de catequesis y pastoral hispana en los Estados Unidos, o me puedes escribir a mi correo electrónico, consultas arroba catequesisdeadultos.com Repito, consultas arroba catequesisdeadultos.com Mis hermanos, muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharnos en este video y de vernos en este video. Te pedimos que compartas este video. Y si te gustó, dale like o me gusta, ¿verdad? Y entonces, pues también te decimos que si así lo entiendes y así lo crees conveniente, nos puedes invitar a tu comunidad, a tu comunidad parroquial, a tu comunidad eclesial. Y voy a poner a la parte de abajo del video mi información de cómo y cómo me puedes llamar, consultar, etc. Y así lo puedes hacer si gusta. Estamos disponibles para viajar con primeramente Dios dentro y fuera de los Estados Unidos, hermanos. Así que estamos a tu mejor disposición, hermanos. Así que que Dios, que es infinito amor y misericordia, nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y será primeramente Dios. Hasta la próxima. Bye, bye.